Llamamos recursos naturales a todo lo que nos da la tierra para satisfacer nuestras necesidades. Estos recursos están en nuestro entorno. Los bosques con la abundancia de flora y fauna, el suelo, subsuelo, el agua dulce de los ríos, el aire, la luz y el calor del sol. Existen dos tipos de recursos, los no renovables y los renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que se renuevan con el tiempo, si son conservados y utilizados adecuadamente, pero que pueden destruirse y extinguirse para siempre. Los recursos naturales no renovables son aquellos que no se recuperan al mismo tiempo que se consumen, como los minerales y los hidrocarburos.